Y bueno, en este Día de Acción de Gracias, una familia en la zona oeste, escucha esto, Esmeralda, recibió un invitado no deseado. Frank Longoria vive en la calle Yolanda Drive, en el vecindario Molina, y dice que notó a este pajarraco en el techo de su casa, rodando desde el domingo. Bueno, nos dicen que no parece estar lastimado, de hecho, si se acerca uno puede ver cómo abre sus alas, él lo puede ver, pero los otros pajaritos a sus alrededores sí parecen estar temerosos. Los cizontes están enojados con él y le grita, pero él se queda. Longoria no está seguro por qué este pajarraco no se ha ido de su propiedad, pero sí ha espantado a las palomas, y bueno, pues eso sí que le agrada.